Como ya se había anunciado en el Paseo Juárez El Llano, se inauguró la 16ª Feria del Regreso a Clases que organiza la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, donde los descuentos van del 5 al 25 por ciento, según la empresa que oferta útiles escolares, libros y otros servicios comerciales, misma que estará disponible hasta el próximo 21 de agosto en un horario de 10 a 20 horas. Además, los servicios especiales que ofrece la Profeco es la elaboración de tecnologías domésticas para economizar y comercializar productos que se utilizan en el hogar, como el jabón líquido, champú y cloro. Este año la Profeco va a dar aquí cursos de tecnologías domésticas y va a ser el champú para el cabello y el jabón líquido, que puede ser para manos, para lavar trastes, para lavar el piso, es universal. Vamos a enseñar esto a los niños o a los jóvenes o adultos que vengan y les vamos a dar la materia prima para que ellos aprendan a hacerlo. Al final, el niño aprende que lo importante no es la publicidad, sino que el producto y les vamos a dar el taller de etiquetas para que ellos sepan cómo que la información comercial que llegue a dar una etiqueta, para que en el futuro ellos sepan que pueden vender un producto, que puede ser el inicio de una gran empresa, una pyme. Los productos que nosotros utilizamos para hacer estas dos tecnologías son químicos, nosotros aquí les vamos a dar la lista, les vamos a dar su folleto para que lo puedan elaborar en casa y el costo de una tecnología reduce desde un 10, 15% mínimo hasta un 40% el costo del producto que venden en el súper, un producto comercial. Por su parte, los padres y madres de familia consideraron que a pesar de que los descuentos no son tan atractivos, pueden encontrar todo en un mismo lugar. No muy atractivo, lo que encuentro es que todo está en un solo sitio, con el material de la lista es como 300 pesos. Más que nada, yo me dedico a vender mochilas y para mí es importante porque nos vamos a conocer y aparte también ponemos nuestro negocio y también damos precio a los clientes. Tenemos el 10 de descuento y ya para los policías o empleados de alguna dependencia, más otros 5 de descuento. Unos 500 para arriba, porque entre lo que son mochilas, locheras, lapiceras, se va incrementando y de acuerdo también a la cantidad de hijos que uno tenga. Sí, ahorita pues, como yo siempre he dicho, los niños son bonitos, pero sí, 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 sí cuesta. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.